Pero hay un lado positivo, al menos va vestida. Y hasta aquí la información balsámica. Y recuerden, cuando todo es así, según los medios de comunicación, el gobierno de Zapatero insiste en venderlo así. Bueno, es como lo presentas. ¿Te has quedado más tranquilo, Joan, o qué? Es que no sé lo que es el Uribor ni nada de eso. ¿Ves? 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 Eres feliz. Bien, y ahora que estamos todos menos crispados, nuestro amigo Pagoyo nos explica cómo funciona la bolsa, otra desconocida. Lo haremos tan fácil que lo entendería un mono de primaria. Hola, Pagoyo. ¿Dónde vas? Ah, vas a invertir a la bolsa. Pero, ¿tú sabes cómo funciona la bolsa? Pagoyo cree que invertir en bolsa consiste solo en gesticular y gritar muy fuerte. Eso es ser tertuliano de la noria. La bolsa consiste en comprar y vender acciones. ¿Sabes lo que es una acción? Una acción es una parte del capital de una empresa, pero su valor va cambiando según la oferta y la demanda. ¡Exacto! Así a lo loco. Por eso cuando hay una crisis, la gente tiene miedo y solo quiere vender. Y es cuando se produce un crack. Es peligroso. Pagoyo, puedes perder mucho dinero. ¡Ay! ¡Mirad, Pagoyo! Se ha arruinado y ahora quiere suicidarse. ¡No lo hagas! ¡No te tires al mar! ¡No! ¡No! ¡A mí como si se ha picado un pollo! ¿Una moneda? No estarás pensando en... ¡Chicos, decidle que no vaya a la bolsa! ¡No vaya! ¡A lo mejor le sale bien! ¡Vaya! ¡Qué tonto es Pagoyo! ¡Pagoyo! ¡Te volverás a arruinar! ¡Pagoyo! ¡Vaya, Pagoyo! ¡Esta vez te has hecho rico! Pero con el sistema de la bolsa para que tú ganes dinero, ha habido otros que lo han perdido. ¡Vaya, Pagoyo! ¡Te has vuelto un cabrón! Un cabrón rico, es verdad. ¡Bravo por Pagoyo! ¡Bravo! Bueno. Gracias. Cada día los espectadores, ustedes, nos mandan mails, nos dejan mensajes en el contestador. Así que hemos pensado que todo esto tenemos que ponerlo en común. Lo más destacado, ¿vale? Hemos encontrado, hemos contratado, perdón, a una chica... Bueno, también, yo no sabía que estaba en la redacción. La he encontrado, sí. Que nos comenta todo eso. Por favor, recibimos a la paca. ¡Paca, adelante! ¡Gracias! ¡Qué fiesta, eh! ¡Hala, Paca! ¡Perdona! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uy! Que he dicho que te había encontrado porque es así, realmente no sabías. Bueno, nos habíamos visto muy poco. Sí, la verdad es que sí. Y cuando nos cruzábamos, tú nos saludabas. Sí, yo me hubiera acordado si te hubiera visto. Igual no te había visto antes. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias. De nada, mujer. Por sacarme de la redacción, ponerme un micro. Bueno, el vestido es mío, lo he traído yo. Sí, porque no tenía alguno mío que te fuera bien. Y bueno, y nada, y aquí estoy. Yo, si no te sabes mal, me gustaría hacerme un poquito esto mío. ¿Ah, sí? Sí, me traigo mis cositas para estar relajada. Es mi primer día. Ah, ¿quieres personalizar la cosa? ¿Crees que es necesario? Sí, sí. Yo creo que me va a ir bien. Vale. Para sentirme más como en casa. Me he traído mi teléfono por si me llama. Uy, sí, uy, si llama. A ver si ya va a llamar. Sí, me he traído, como tú tienes tu taza, pues yo también tengo la mía. Claro, claro. Me he traído mi taza. ¿Qué mundo tienes, paca? Me he traído Charlie. Charlie, Charlie es mi mucatito. Hola, Charlie, ¿qué tal? Sí. Y me he traído, bueno, hay de todo, pero me falta... Porque tú, ¿cuánto habías pensado que durara la sección? Bueno, ya veremos. Esto es lo que tú tengas, lo que nos vaya bien. ¿Tengo que decir unos minutos? Sí. Bueno, ponle ocho, nueve, lo que dé. Bueno. ¿Hay que marcarlo ahí? Sí, bien. He traído para marcarlo. Vale. Vale, porque quiero que todo vaya muy bien. Esto es una sección, no es un cabrito al horno, también que lo sepas. Bien, bien. No, esto es para luego. Esto, ya está. Bueno, y... Bien, bien, ya está. Vaya, madre mía. ¿Ya estás? Bueno, sí. Sí. Para empezar la sección también me va a ir bien, como es... Empieza. Empieza la sección. Mira la que graciosa, ahí ayudando. Sí. Es familia tuya, ¿no? Sí. No, no. No. No, vale, vale. Vale, perfecto. Se va a morir. A ver, a ver, ¿qué he recogido? ¿Qué nos manda la gente? ¿Qué dicen? Yo estoy aquí, bueno, me llamo Paca, no sé si me he presentado. Sí, ya lo he dicho 20 veces. ¿Has dicho tú? Sí, sí, sí. Paca. 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 ¿Os acordáis? Paca. Sí, sí, sí. Bien. No, ¿sabes que damos cava antes de empezar el programa? Sí. Hoy hemos dado más. Ah, vale, por eso. Bueno, pues nada, yo lo que voy a hacer es intentar enseñaros cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo a nivel de e-mails? Yo voy a responder las dudas de los espectadores. Vale. Por ejemplo, la de este espectador anónimo. A ver. Vamos a escuchar. No da vergüenza poner el programa así. Porque es una puta mierda. Es una... Vale, bueno, igual eso no es una duda, ¿no? No, para él no. O sea... Para él es un hecho. El espectador tiene claro que el programa es una puta mierda. Sí. Una cosa, ¿va a ir por ahí la sección? No, 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 pero va a haber un poquito de todo, ¿eh? Me quedo más tranquilo. Sí, 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 va a haber un poquito de todo. Ya. Yo lo he puesto porque lo he entendido, porque a mí también hay cosas que me dan asco, ¿eh? Ya, sí. Las top models, por ejemplo. Bueno, más que asco es que yo creo que están sobrevaloradas. Las top models, ¿eh? Porque tienen todas los tubillos gordos. Ya. ¿Te has fijado? Bueno, todas igual, ¿no? ¿Todas igual? Sí, 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 todas tienen tubillos gordos. Bueno, ahora quiero enseñaros un comentario que han dejado en la web del programa. A ver. Mira. Lo ha escrito John Freddy. Sí. Supongo que es su nombre artístico, ¿no? John Freddy. ¿Bona Fuente es nombre artístico? No, no, es mi nombre de verdad. Lo parece, ¿eh? Sí. Paca es nombre... Paca es mi nombre. Es tu nombre, perdón. Es como Francisca. Sí, sí, sí. Como Curra. Ya, ya. Como Sesca. Paca es un poco antiguo, ¿no? Paca... ¿Qué? Bueno, ¿y Francisca no es peor? Comprueben si esta señora está viendo el mismo programa que los demás. Sí, vale, gracias. No, te lo digo porque puede pasar, a veces se cruza y ven un monitor y están viendo la Noria, ¿sabes? Ah, ya, claro. Bueno, dime, dime. Bueno. ¿Qué dice John? John dice... John. Buena Fuente. Sí. Yo quiero ser famoso, pero soy colombiano. Ya. ¿Me puede dar un consejo? Bueno, claro, es que allí no... Concejo. Concejo. Para poder ser famoso, pero nada que tenga que ver con el narcotráfico. Ay, ay, son los nervios. No, tranquila. Con el narcotráfico. Sí. Bueno, ¿qué consejo le darías? John quiere ser famoso. Quiere ser famoso, pero el consejo que le des no tiene nada que ver con esa. Vale, pues mira, que... Tranquila, tranquila. Es tu primer día, no pasa nada. No pasa nada. No, pues que entre en contacto con nuestro famoso oficial del programa, Manuel. Que Manuel ya lo es. Que siga el programa John. Que entre en contacto con Manuel y Manuel le hará famoso. Vale, pues le escribo un mensaje. Y si es que no, es igual, porque lo que digas aquí luego ya no te acuerdas. ¿Me entiendes? La tele es así. Ah, sí, la gente se olvida, ¿no? Sí, la gente se olvida. Pues venga. Venga. Vamos. Vamos con el siguiente mensaje de voz. Eh. Es de Javier, un chico de Segovia. A ver. Y nos dice esto. Hola, me gustaría pedir a Andreo a ver si puede hacer que llueva un poquito más. Que llueva un poquito más. Sí, el nivel está así, ¿eh? O sea, ¿qué le digo? Que no, ¿verdad? Mira que me han pedido cosas, pero eso... Hombre, yo soy solo vicepresidente de la Sexta. Me nombró Emilio Aragón. Sí, me acuerdo. Yo creo que el tema de la lluvia lo lleva Emilio. ¿Emilio? Sí. Dile que lo va a mirar Emilio Aragón. Venga. Tú dile eso. Yo le digo, lo va a mirar... Lo va a mirar Emilio Aragón. Vale. Lo va a mirar Emilio Aragón. Vale. Y se lo envío con este osito, ¿te gusta? Ah, muy bien, sí. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Claro, no tiene nada que ver con el tema que tratamos. No, que va, en absoluto. Vamos con la siguiente llamada, de otro Javier. Pero este es de Las Palmas. Ajá. Bueno, yo quería saber si es posible, si puede llevar el programa a Van Damme, a Jean-Claude Van Damme, que me gusta mucho y, bueno, ha llevado gente importante al programa, pero nunca creo recordar que haya ido Van Damme. Bueno, a ver... Es verdad, ¿no? No, no, es verdad. Nunca ha venido Jean-Claude Van Damme. Que yo primero pensaba que era alcalde de Barcelona. No, 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 será Juan Clos, Juan Clos. Ya. Sí, sí. Pero bueno, luego ya he sabido que no. Van Damme, Van Damme. Que Van Damme es un tío cachas, que vive por allí, por Hollywood, en Asia. En Asia, sí. Y como yo sé que no lo vas a traer, pues he hecho, para contentar a este espectador, una cosita. A ver, ¿qué vas a hacer? Tipo Van Damme. Mira, ya verás. ¿Qué tengo que hacer? Aguantar. A ver. Javier, para ti. Que Van Damme igual no puede venir. Mira, pónmelo así, ¿eh? A ver. Muy bien, sí. Muy bien. La paca. ¿Has visto? Oh, muy bien, paca. No es la primera vez que lo hago, ¿eh? Luego me tengo que poner calmante muy rápido. Sí. Calmante muy fresquito, mira, sí. Pónme, pónme, que me va a pedir bien. Lo absorbe muy rápido la piel. Perfecto. Solo en esta mano, gracias. ¿Solo en esta mano? No, no, no.